Bienvenidos al día 3. Si vieron mi video pasado saben que fallé en la prueba de piel blindada, pero hoy vine decidida a lograrlo. Al final del video verán qué tal me fue. Pero mientras tanto les comparto que me enseñaron cómo utilizar la colorimetría para hacer todos nuestros pigmentos en un full face. Pueden ver la práctica en mi perfil. Posteriormente aprendimos un poquito más de colorimetría en términos de full color eyes, que es de mis temas favoritos porque me encanta hacer un look colorido, pero sin embargo esto tiene cierto nivel de técnica para que no nos salga al final un color marrón por no saber combinar los colores. Y en verdad no es nuestro caso. A mí también. Y es porque en verdad no tenía ningún tipo de plan, todo salió muy orgánicamente porque la única misión que teníamos era utilizar todos los colores del arco iris sin que ninguno colapsara con el otro. De resto tuvimos total y absoluta libertad creativa. Así que le dimos a estos ojos el protagonismo que se merecen. Déjame en los comentarios qué te pareció nuestro producto final. Bueno, y casi se me olvida. Cierra tu papel. Bueno, yo olvido que sí la pasa. Medio tan morderado. Está bien. Muéstralo, muéstralo, muéstralo. Ya, muéstralo. Si. Si.